El camino precioso Tan lleno de luz Me ha dado el Señor Después que yo vivía En los vicios del mundo Sediento de Ti Después que yo vivía En tinieblas y angustias Tristeza y dolor Me ha dado a conocer Su nombre tan glorioso Y me ha hecho feliz Señor Ayúdame Señor Oh Dios Yo quiero llegar A Tu lado Allá en los cielos También quiero volar Y vivir Y vivir Y gozar De Tu gloria Allá cerca de Ti Hoy con grande gozo Y con toda mi alma Bendigo al Señor Dando testimonio Que sólo Jesús Salva al pecador Mi padre y mi madre Se gozan en Cristo Pues su petición Llegó al trono de la gracia Salvando a su hijo Y me ha hecho feliz Señor Señor Ayúdame Señor Oh Dios Yo quiero llegar A Tu lado A Tu lado Allá en los cielos También quiero volar Y vivir Y gozar De Tu gloria Allá cerca de Ti Señor Señor Ayúdame Señor Oh Dios Yo quiero llegar A Tu lado Allá en los cielos También quiero volar Y vivir Y gozar De Tu gloria Allá cerca de Ti Y vivir Y gozar De Tu gloria Allá cerca de Ti De Tu gloria Allá cerca de Ti De Tu gloria Allá cerca de Ti